Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mí soy un machón de gente J.T.A.G.L. Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área y aquí nadie se mete En un aburro me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Ni al pelle traigo de anillos de seguridad Y puros corridos melicones Y échale peso pluma Quiero Algo bello compa Luis R Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa Ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado Ahora se alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos Con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre Y abajo y andamos mejor Los jefes Los jefes Roleteando en un carrito Bien del año Porque le chingué Mis padres me enseñaron Desde mi morro a no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada No me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre Y abajo y andamos muy bien Arremángale Let's go Cómpa Jesús Cómpa Víctor Otro pelo Algo viejo Algo chulo El impacto Y en el radio un cochinero Pégate del canto que se ya lo torcieron Y pisó en la refló que nos viene chillando Se me nubló la mente y me echó un paso en seco En el pecho de mi cuerno Me comen de hacer judas, me potro un chaleco Tiro arriba la gloria, nomás temblaba el dedo Escucho un derrapón y lo mire a lo lejos Seguía la rafaguera, la lluvia de varas En el vidrio varias se enfaltaba Me metió en la colvadera y en aquella brecha La chorocona se les pelaba No fue necesario el reflejo y me les perdí entre la brecha Y no va por este esquina todo y una rioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana Ya que sea lo que Dios quiera Y hoy no va pa' que se da como Rosa la cabana viejo Compa Luis, compadito Pierro viejo A la ver Conocieron el miedo Cuando miraron que el cuatro no fue certero Por eso fue que varios hasta se escondieron Ya no basta el perdón, la sanción se atuvieron Como en el infierno Puro cara de trapo y vamos tras el dedo Puro saca de casas Puro saca de casas El dinero no me cambia Soy la misma persona, no he cambiado en nada Y el que me conoce sabe conmigo que tranza Un papel que vale mucho para mi no es nada Pa' mi los hechos valen más que mis palabras Una amistad vale un millón cuando no es comprada En mi círculo no cabe que viene por lana Así como llegan se van pero de volada Y no porque vean el río Se me vayan en el viaje Pues yo sigo siendo el mismo Y un día salio a buscarle Sigo con los mismos sueños Trabajan pa' superarme Y aunque me vean aliviane Sigo siendo el mismo de antes Y aunque cuente con mi gente Solo he salido adelante Respeto para el señor Aquel que porta un M grande Yo soy el de las dos R Mi clave de mencionarles Los corridos hablan solos Aquí no hay que alucinarse Y si me quieren pues que me busquen Si no la pueden no matenme juntos No gasten tiempo nomás hablando Soy de trabajo, soy bien rifado Pura de la que estoy sega abajo Soy el sobrino Me presento, vengo desde abajo Tengo mis lentes que van y surto Si no le sabe mejor ni pregunto Tengo clientela, tengo contacto Llegan y salen los aparatos Nada más marquento y altibrazo Por eso tengo los celulares Y adiós sonando Hay papelito El entreno Ligas a los azulitos Te ves tranquilo Pero no mansito Un arsenal que tengo guardadito Y las cinco, siete, el cinto Yo sonradito Los monstruos agarrando caminitos Y mi más grande moto Son mis hijos El leño no raja Porque es muy fino Por apodo soy sobrino Y échale, viejo Al gobierno, viejo Y pura fuerza rígida Con mi compa Luis R Y mi compa Víctor Puro rancho Vílde, viejo ¡Ajá! 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 Tuve que echarle ganas a la vida Todos me miraban para abajo Y cuando agarré su vida Comenzaron a cambiar Porque comencé a brillar Se empezaron a animar Piensa Que se me olvidaron sus caras Pinche gente convenenciera Me saluda Pero a mis espaldas Comenzaron a hablar Y les vengo a recordar Con un gordo contado Y ahora gasto Sin mirar la cuenta Porque he trabajado Sin ver en el ol Dice cine Espera nada a cambio Llegaron los cambios Y todo fluyó Hoy avancé Ahora se mira bien los resultados Porque una vez Solo lo hice y me la negaron Suélete no fue Solo son consecuencias De verle chingado tanto El asunto Lo hizo Lo hizo Lo hizo Pelico, el asunto, la portería nunca me falla Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda Vivo este trigo, es cierto, me gustan mucho las armas largas Digo, lanza papas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí, mi arriba, mi raza Si tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rasgan Conchito, el de la libre, es un hombre serio, todo se le cuadra Para Chavo, feliz, ay, Gonzalo, da nombre a su plaza O la misma línea, se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, le dice el tulip Disparando un arma larga DJ Israel Quieren probar La madre de la que traigo, no es por especial, pero de otras no fumo tanto Urbacac, la que me cargo, y más no me pidan porque se me está acabando Y pa' que salga otra cosecha, va a tardar un buen Así es que agarre su regalo y que le vaya bien Cuando vuelva a salir la merca, vienen otra vez Para seguirlos atendiendo De la bahía, donde vengo, al norte de Calipas, esos serán mis terrenos Hoy andamos aquí en el ruedo, y al paso del tiempo aquí seguimos creciendo Agradecido con mi compadre Juanito estoy Porque él fue el hombre que la mano firme a mi me dio Ahora formamos parte de la empresa Backpack Boys Y sembramos en todos lados Agradecido con mi compadre Juanito estoy Buen equipo, más que claro Por más que busquen, no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin ser un convoy El que de la cabina vega el control 2019, claro, les quedo Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Minimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tempón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargador traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso pluma viejón Ay no Así nomás con pardón Mucho respeto pa' el señor de arriba Con una cruz colgado en pecho Esto que yo represento Pues solo de un señorón Le rezo yo día a día Pa' que cuide mi familia Y venida a mi camino Es el señor que le rezo El de arriba pa' que Me dé mi pan de cada día Esta canción la hice con mucho respeto Pa' que sepa que el otro va acá adentro En mi corazón siempre yo lo conservo Beso, caminar firme y derecho Es el señor que perdona tus pecados Él siempre te ama si es bueno o malo Aquí con los gemelos de Sinaloa viejón Arriba los de Cristo viejón Pa' mal tiempo hay buena cara Mi vida de prisionero Ahora miro yo el sol En la fe hay que confiarle Aunque esperemos los malos Siempre viene lo mejor Hubo un tiempo donde estaba mal pensado Pero Diosito no me dejó abajo Ahora le rezo y le pido yo constante Porque morando él supo bien cuidarme En mi corazón siempre yo lo conservo Me hizo, caminar firme y derecho Es el señor que perdona tus pecados Él siempre te ama si es bueno o malo Ahí le va mi señor Ahí está su corrido DJ Spider in the mix El señor que perdona tus pecados 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 El señor que perdona tus pecados